La empresa Transpuntano ha decidido no ingresar más a lo que es la Ediro, como ustedes la conocen. Y el motivo fundamental es que después de algunas negociaciones que hemos mantenido con el administrador, que es personal del gobierno de la provincia, no hemos visto un resultado que nos permita a nosotros seguir prestando la operación que tiene Transpuntano desde lo que es la terminal de Oinibus. Fundamentalmente se dividen los costos y hoy significarían para Transpuntano, a fin del corriente año un gasto casi de 1.300.000 pesos por año. Es algo que Transpuntano no traslada a su tarifa. Hemos presentado una readecuación de tarifa al Consejo Liberante, que está siendo tratada y estudiada en este momento por los señores concejales. Y en esa readecuación, estos costos que tiene la empresa, el ingreso que se llama por pisada de nuestras unidades a la Ediro, no está contemplado. Transpuntano realiza aproximadamente 9.872 servicios por mes de unidades de colectivos que ingresan y egresan. Y eso es el costo que nosotros no podemos seguir afrontando. Y bueno, en base a eso, acá el equipo que me acompaña y el resto de los equipos técnicos de Transpuntano, se ha hecho una readecuación de lo que es los inicios de cabecera, que no va a ser un trastorno para nuestros usuarios en sus recorridos habituales o en su asistencia a los lugares de trabajo o de los lugares de trabajo regresados a su domicilio. Simplemente hemos reubicado algunas cabeceras, que es donde se toma el servicio o se deja el servicio en las distintas líneas. Una de las cinco líneas que hacían ingreso a Ediro van a seguir pasando, pero obviamente por la puerta, por el refugio que se encuentra en la puerta del Ediro. La línea E va a ser modificada hacia la cabecera de la tercera rotonda. Teníamos pedidos ya hace bastante que necesitaban un servicio desde la tercera rotonda. Aprovechamos esto para satisfacer a nuestros usuarios. Por otro lado tenemos la línea A, va a ser cabecera nueva justamente donde está el CGM. Las frecuencias de las cinco líneas siguen siendo las mismas. La línea F y la línea BSG van a ser cabecera en lo que sería el Puente Blanco. Exactamente donde están las dársenas, estamos readecuando una oficina. En este momento tenemos una oficina móvil en ese lugar para comodidad de los conductores, obviamente. Gracias.